Uno de los números Aquí Aquí Tener varias versiones Tener esta versión De los mismos Tener esta versión Tener esta versión De los mismos Yo estoy en la versión Yo estoy en la versión Yo estoy en el Noel Yo estoy en el Noel Yo estoy en el elorde Y si tengo una Hace muchos, muchos años en un mundo y en un mundo Habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belín Y crecía aquella flor sin pensar en nada más Que en amar y ser amada, ser amada por mí Era cosa de los niños más tan grande, nuestro amor Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia Y después no eran tan felices ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar El sueño que partió de una oscura luna aquella noche Para helar el corazón de la hermosa Ana Belín Luego vino a llevársela su nombre para empeorar Para enterrarla en un sepulto en aquel reino junto al mar Con luz de la luna sin darme al sol Y brilla una estrella sin que vea sus ojos de luz Y así pasó la noche acostado en correa Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa En aquel reino junto al mar En aquel reino junto al mar En aquel reino junto al mar Ruidoso ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias.